Con el sonido costeño Y bate que bate que está chocolate Mandando un saludo hasta Cacahuate Y a los de Hamil y Pinotepa Saludo a los profes y las maestras Dale que dale, nena no pares Sonido costeño para todos los bares Está presente de nuevo otra vez Sus abres morena, allí hay rompes Música 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 Música